Amigos, esta es Prueba del Amor para todos los enamorados Una historia ruda, una historia nuestra Para todas las chicas y arreposas Para eso Y otra vez contigo Y tú que tanto me amabas En una noche de fiesta Un chico llegó Sidiéndose galán De toda mujer Y entonces conoció Una chica sensual La intentó a bailar La enamoró Una semana duró La bonita relación Porque sucedió Lo que tenía que pasar Y es que él pidió Una prueba de amor Y escuchen muy bien Lo que pasó Demuéstrame tu amor Por primera vez En algún lugar Donde estemos Nosotros tú y yo La chica se entregó No sabía qué hacer Nunca imaginó Lo que le iba a suceder La pobre se parazó Y tan sola lloró Porque el buen galán De su vida desapareció Y goza, goza, goza Goza, goza De ese fue la capital Paraíso El capitero En la ciudad de los vientos Y baila, 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 baila Los tiempos Los tiempos fronteras Demuéstrame tu amor Por primera vez En algún lugar Donde estemos Nosotros tú y yo La chica se entregó No sabía qué hacer Nunca imaginó Lo que le iba a suceder La pobre se parazó Y tan sola lloró Porque el buen galán De su vida desapareció Muchísimas gracias a todos los enamorados Paraíso Y otra vez contigo Paraíso Muchísimas gracias Y con sabor Y con sabor Internacional ¡Uy! ¡Qué lobo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Mi flaquita Te extraño, te extraño mi amor Te quiero, te quiero mi flaquita No puedo estar sin ti Te quiero, te quiero Mi flaquita Te extraño, te extraño mi amor Te quiero, te quiero mi flaquita No puedo Estar sin ti Báilale, báilale, báilale Y las flaquitas, los manos Arriba, arriba, arriba Vamos, cumbia ¿Qué tal, eh? Polichino Cuando tú no estás conmigo Te extraño Siento que hay un gran vacío En mi corazón ¿Será que me faltas tú Para poder vivir? ¿Será que me falta tú Amor? Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Te quiero, te quiero, mi flaquita Te extraño, te extraño mi amor Te quiero, te quiero mi flagrita No puedo estar sin ti Te quiero, te quiero mi flagrita Te extraño, te extraño mi amor Te quiero, te quiero mi flagrita No puedo estar sin ti Y ahora sí, el pasillo sexy Goza, puentecita Y con sabor Se acabó Gracias amigos, muchísimas gracias La punta Uy, que loco Atentado Internacional Y con sabor Desde Tehuacán, Puebla La punta de Tehuacán, Puebla La punta de Tehuacán La punta de Tehuacán La punta de Tehuacán La punta de Tehuacán Uy, que loco Ha, 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 ha ¡Gracias! 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 Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Paraíso Paraíso Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Y nos vamos con el tema del extraterrestre Para toda la banda sonidera ¡Qué loco! ¡Ja, ja, 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 Y se enamoró de mi mujer El extraterrestre vino Y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar No me van a creer El extraterrestre se fue Con mi mujer Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó El extraterrestre vino Y se enamoró de mi mujer El extraterrestre vino Y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar No me van a creer El extraterrestre se fue Con mi mujer Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese marciano se la llevó Y nos vamos Hasta Tehuacán, pueblo ¡Qué loco! ¡Gosa la cumbia! Te recolás Adiós Te recolás ¡Gracias, gente bonita! ¡Gracias! 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 Cumbia, cumbia, cumbia ¡Gracias, cumbia, cumbia! Esa negra presumida No se cansa de bailar Y yo sé que a ella le gusta Suavecito y apretar ¡Gracias, nerviosa, nerviosa La gribla ¡Suscríbete al canal! 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 Atentado Internacional Atentado Internacional Atentado Internacional Atentado Internacional Atentado Internacional Llegó la cumbia Imparable Desde Puebla, capital Imparable Con ritmo y sabor Imparable Con el poderoso de Puebla Imparable 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 No, no. 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 No, no.